¿Por qué construir con Constructora Arca? El arquitecto Eduardo, socio de la misma, nos dice a continuación. Somos una empresa conformada por un equipo multidisciplinario enfocada al ramo de la construcción, con diferentes departamentos para ofrecer la mejor calidad en el caso de la construcción. Mire, nosotros trabajamos lo que es la Sierra Norte del Estado de Puebla, iniciando por Chignahuapan, Zacatlán, Tetela, también trabajamos en el Estado de Tlaxcala, las zonas de Tlaxco, Huamantla, Pisaco, y también hemos trabajado en lo que es Ciudad de México y el Estado de Veracruz. Bueno, contamos por el momento con nueve servicios que ofrece la constructora, que son diseños arquitectónicos, construcción en general, remodelaciones, mantenimientos, acabados, levantamientos topográficos, infraestructura y urbanización y desarrollos inmobiliarios. Mire, el sistema de trabajo es el siguiente. Una vez que nos contacta el cliente, lo primero que hacemos es agendar una cita para hacerle una entrevista y nos diga qué necesita el cliente. Ya con eso, nosotros hacemos una visita a lo que es el área de trabajo para verificar asoleamiento, verificar vientos de dónde está el terreno. Ya que tenemos eso, se les entrega un presupuesto de diseño arquitectónico. Ahorita contamos con tres paquetes de diseño arquitectónico, lo que es anteproyecto, semiproyecto ejecutivo y el proyecto ejecutivo. Una vez que el cliente ya haya decidido qué tipo de paquete, lo volvemos a citar para que nos haga un cuadro de necesidades de lo que va a ser su proyecto arquitectónico. Ya que tengamos esto, un lapso de dos semanas, se les hace llegar lo que es la primera propuesta, dependiendo de la entrevista que nos hicieron. Ya que tenemos eso, el cliente tiene derecho a hacer los cambios que quede a su gusto. Sabemos que nos buscan a nosotros para que la casa quede al gusto del cliente. Entonces, ya que no tiene ningún detalle en algún cambio, ahora sí se hace entrega de todos los planos para empezar con la ejecución. ¿Cómo trabajamos la forma de ejecución? Bueno, trabajamos de la siguiente forma. Lo primero es hacer un contrato de servicios que va firmado por el cliente y va firmado por el personal de la constructora. Ya que tenemos eso, se presenta al personal que va a trabajar en la obra y ya con eso nosotros cada mes, cada 15 días, se les va entregando reportes de avances de obra. Esa es la forma de trabajo resumida de cómo se trabaja. Obviamente, para empezar la ejecución, pues tenemos que hacer varios estudios, estudios de suelo, dictamen de congruencia. Tenemos que hacer muchos estudios para poder ejecutar correctamente la obra. Miren, nosotros siempre hemos tenido en mente, inclusive nuestro eslogan, que es formalidad y excelencia en la construcción. Tiene muchísimo que ver. ¿Por qué formalidad? Es una industria muy informal en el caso de construcción. Al construir con nosotros, lo que ofrecemos es seguridad en sus proyectos. Que su inversión esté asegurada 100%. ¿Cómo lo hacemos? Con base a lo que le acabo de comentar, todos los estudios que tenemos que generar para empezar a construir una casa. Hay muchas situaciones que dicen, no, un albañil no lo puede hacer. Sí, pero la ventaja que tenemos con nosotros, nosotros trabajamos con albañiles. Entonces, son personal que trabaja con nosotros, pero supervisado 100% por un profesional dentro del área. Bueno, esa es la idea de trabajar con nosotros. Es contratos, garantizar 100% tu obra y aparte tener la seguridad de que va a ser una casa estética y funcional, que es algo muy importante para la casa habitación.